Varias fueron las personas detenidas por la Policía Municipal de Río Verde y Ciudad Fernández la tarde-noche de ayer. Siendo las 20.30 horas, fue detenido en la calle Morelos Ricardo del León, el cual andaba de escandaloso, gritando y pateando las cortinas de los negocios cerrados. Elementos de seguridad en recorrido sobre esta calle aseguraron al sujeto por el delito de alterar el orden público. Dos sujetos más que fueron remitidos a las celdas municipales fueron Alberto Torres, de 57 años de edad, y Manuel Reyes, de 50 años, quienes andaban de escandalosos la noche de ayer por la calle Gama y Abasón. Al salir de un bar, policías municipales que se transitaban sobre esta calle, se percataron de estos dos sujetos que andaban muy felices, haciendo su escándalo sobre la calle Gama, los cuales fueron asegurados y llevados a las celdas municipales, donde pasaron la noche. Siendo las 0.5.30 de la mañana, se recibió el reporte de una persona que andaba de ebrio y escandaloso en la colonia Santa María del ejido Los Llanitos, hasta donde llegaran elementos de seguridad y se entrevistaran con Leticia, de 28 años de edad, quien manifestó a los elementos que minutos antes su expareja había ido en su taxi a amarle un escándalo, a lo que elementos de seguridad aseguraron a quien dijo llamarse, de viva voz, Claro Ruiz, de 36 años, en la calle Moctezuma, arriba de su unidad, con placas 6367 TSE, siendo detenido por los delitos de daños a la propiedad y conducir en estado de ebriedad. Uno más que fuera detenido en la calle Emiliano Zapata fue Manuel Reyes, de 57 años, quien andaba faltándole respeto a todas las personas que pasaban por esta calle. Además de escandalizar, este sujeto fue detenido tras haberse recibido una denuncia anónima a los teléfonos de emergencia, donde una persona andaba faltándole respeto a una señorita. Una persona más que arribara a los separos públicos fue Alberto Torres, de 50 años, quien andaba de escandaloso en la calle Cruzitas del barrio Cuarto del Refugio. Este fue remitido a las celdas municipales por el delito de alterar el orden público. Uno más que fuese detenido por manejar bajo los efectos del alcohol fue Israel Juárez, de 22 años, el cual manejaba su camioneta Chevrolet color azul, la cual, al pasar por un punto de revisión, al conductor se le diagnosticara aliento alcohólico y este fuera remitido a las celdas municipales. Fue así como todos estos infractores de la ley pasaron unas horas en las celdas municipales. Gracias por su confianza. Le presento algunos mensajes que nos han enviado. Quiero que regresen a la maestra que estaba en la biblioteca Puente del Carmen, ya que a mí, en lo personal, me ayudaba mucho con mi hijo y a varios niños que asistían ahí. ¿Con quién me puedo dirigir? Bueno, hay que ir al Departamento de Educación, que es el que se encarga indiscutiblemente de las escuelas. Gracias, señora Alejandra, molestándola, pero la lámpara que se encuentra en Infonavit Los Pinos, ya la reportamos y hasta el momento no la han arreglado, esto por la Escuela Gregorio. Gracias. Dice, le pido por favor que si pueden venir a poner una lámpara que ya tiene cinco meses fundida, en el refugio calle Allende 117, donde vive el doctor Miguel Guillén, Allende 117 en el refugio. ¿Cuándo nos terminarán de arreglar el camino de la cofradía? Pues solo trabajan en ratos y a la una ya no anda nadie. Bueno, pues, señora Alejandra, ¿por qué ellos, los de prisa, nunca dieron aviso de lo que les había pasado? ¿Sabían que al lado estaba la secundaria, está la secundaria Leona Vicario y para enfrente el colegio? Aquí los únicos responsables son los de la purificadora Brisa. Pues mire, efectivamente los dueños de la purificadora o de la fábrica de hielos Brisa, se hicieron responsables, se asumieron de inmediato la responsabilidad, participaron, estuvieron pendientes de la gente que fue al hospital, cubriendo inclusive algunos gastos, un accidente lamentable, muy lamentable, que habrán de pagar obviamente sus consecuencias, imagino yo, pero finalmente un accidente que les sucedió. Y mire, esta mañana una muy buena noticia, se preocupan por los niños que están en la calle, por toda esa gente que nos ha invadido los pocos semáforos que tenemos. El DIF municipal y autoridades policíacas tuvieron reunión. Esta mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el DIF municipal de Río Verde y los diferentes cuerpos policiales, donde se trató el tema de los niños que trabajan en los semáforos. El delegado de la PRODEM, Oscar Camacho García, mencionó que no se pueden remitir a los menores que están trabajando en el semáforo porque se violentarían los derechos humanos del mismo y deben buscar otra forma de atacar este problema. Yo soy la dama, la presidenta del DIF, y me hubiera gustado que le estuviera presente la coordinadora para tocar otra vez el tema que todos como seguridad pública estuvimos entregando. En el momento más que todo lo que platicamos ese día, la presidenta está muy interesada en atacar el problema de los niños que están por ahí en los cruceros en el bulevar. De momento de entrada, la idea que ellos tenían era quitar. Eso ya lo comentó el inspector. No es posible, estaríamos violentando, sobre todo los derechos humanos. Entonces, comentábamos y tomamos ciertos acuerdos en relación a atacar el problema en tres vertientes. Una, el trabajo que le corresponde al sistema municipal DIF, que es a través de una trabajadora social iniciar investigación de campo, que ya por ahí hay algunos trabajos avanzados, espero que también nos traigan ahorita. Inclusive ya teníamos fotografía de cada uno de los niños con domicilio, por ahí nos apoyó el grupo DARE en la administración pasada. Y bueno, realizamos trabajos de campo en los hogares de los niños, saber cuál es la situación en el hogar, por qué están acá, por qué no están en la escuela, por qué los papás no están poniendo atención, por qué están trabajando, por qué los... Toda esa situación. La mayoría de estos niños vienen de familias disfuncionales, vienen de familias con padres alcohólicos, con padres con problemas de droga, violencia familiar. Entonces, iniciar una investigación en ese sentido. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Dice, ¿por qué aquí en Canal Edición 21 están publicando que los maestros de La Leona no supieron evacuar a los alumnos? Esos que están diciendo eso, me gustaría que hubieran estado ahí cerca para que sintieran lo tóxico y fuerte que es eso. Bueno, nosotros no lo dijimos, hubo un comentario en las redes sociales. Es quien, ellos fueron quienes dijeron algo al respecto. Más adelante tengo una nota completa de esto. Señora, ¿por qué no invitaron a la hermana pequeña de Ana Bárbara a la feria? Sería bueno, es de nuestra región y hay que apoyarla. Bueno, gracias. Disculpe, ¿cuándo van a arreglar las lámparas de aquí de Los Llanitos? Es que de veras se necesitan, ya tienen tiempos en la calle Cristóbal Colón, adelante de Santa Cruz, afuera de una tienda. Buenas noches, señora, nada más le quiero saludar, decirle que se ve muy guapa. Bueno, muchas gracias. Mande saludar a mi esposo, Leonardo Barrientos. Don Leonardo, buenas noches. Señora, ¿cuándo entregarán las becas? No, no tenemos fechas, no nos han informado. Señora, ¿sabe si mañana hay clases en la Leona Vicario? Si alguien de la Leona Vicario nos está viendo, me puede hacer favor de apoyar diciéndome si van a tener clases o no, se lo vamos a agradecer infinitamente. Se busca crear un grupo de vigilantes en colonias y comunidades por parte de la Policía Estatal. Se busca crear un grupo de vigilantes en las colonias y comunidades del municipio, mencionó el comandante de la Policía del Estado de la Región Media, Héctor Maximino Chávez Pesina. Ahorita vamos a tener un... Vamos a estar... Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se está implementando en las colonias un grupo de policías que van a hacer lo que es la proximidad social. Se va a conformar un grupo de... Un comité de participación ciudadana, donde se va a invitar a todas las personas, a las comunidades, en los diferentes municipios, a que se acerquen, que conformen su comité para que nos hagan ya ver sus inquietudes, quejas y demás. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros poder trabajar en ello. Asimismo, mencionó que ha bajado el delito de la vigiato en este municipio, pero en los municipios aledaños aún sigue a la alza. Mira, en lo que es en cuestión a la vigiato, estamos trabajando coordinadamente con la Policía Ministerial, la supercuraduría en ese aspecto. Tenemos el problema del robo de ganado en otras partes de aquí, de Río Verde. O sea, vamos a decir que es lo que es Santa Catarina, Rayón y Tamasopo. Sí, se han detectado vehículos y se han hecho remisiones de estas personas. Bueno, pues ahorita próximamente tenemos lo que es el inicio de la feria, en lo cual ya estaremos trabajando en coordinación con las corporaciones para dar una buena seguridad a las personas que asisten a la feria. Vámonos, vámonos, vámonos. Dice, Buenas noches, señora Alejandra. Solo para dar las gracias al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, en especial a la señora Aurelio Pérez por el alumbrado público de la calle Pípila en San Antonio de las Higueras. Bueno, qué bueno, ahí vamos al pasito, ahí vamos. Dice, solo para decirte de una lámpara que está fundida en Tercera Privada de Galeana. Gracias y saludos a Doña Cita. Bueno, saludos. Calle Morelos de Ciudad, cuando van las pipas van a cargar aguas en un tiradero de agua. Tenemos que hacer conciencia del desperdicio de agua. Buenas noches, disculpe, ¿cuándo van a arreglar las lámparas de aquí, de los llanitos? Es que de veras se necesitan. Ya tiene tiempo, es en la calle Cristóbal Colón adelante de Santa Cruz, afuera de una tienda. Bueno, ya lo habíamos leído, ese, ¿lo mandaron otra vez? Si habrá feria el viernes porque no hay juegos ni negocios. Mire, eso se levantan en tres patadas. Dicen que sí. Ah, y me informan que sí, sí va a haber clases mañana en la Leona Vical. Bueno, el asunto ya pasó. Gran avance en la resolución de casos por diversos delitos ha tenido ya la Subprocuraduría General de Justicia Región Zona Media. Un gran avance se ha dado en la resolución de diversos casos en la Subprocuraduría. Mencionó el Subprocurador Gerardo Bernal Guerrero. Bueno, este, se está avanzando con todas las carpetas de investigación. Actualmente ya se tienen 36, 36, 36 carpetas judicializadas ante los jueces de oralidad, de las cuales en su mayoría nos han otorgado la detención, nos han calificado de legal la detención, nos han vinculado a proceso. Asimismo, también se cuenta ahorita actualmente con aproximadamente cinco órdenes de aprehensión por delitos graves, por delitos de homicidio y por delitos de violación. Esto es dentro del nuevo sistema penal acusatorio. es decir que las carpetas que se estaban integrando ya se judicializaron, algunas se hizo la imputación ante el juez de oralidad y en otras se solicitó la orden de aprehensión. Asimismo, mencionó que agentes del Ministerio Público de Tamazunchale se estarán capacitando en este municipio en el nuevo sistema de justicia penal. En cuanto a capacitación actualmente se están capacitando agentes del Ministerio Público en esta semana vamos a tener la visita de 10 agentes del Ministerio Público los cuales se van a estar capacitando en esta subprocuraduría son agentes del Ministerio Público de Tamazunchale los cuales vienen a presenciar audiencias así como de presenciar audiencias también ellos a participar dentro de las salas de realidad a formular imputación en esta semana se van a judicializar aproximadamente 10 carpetas de investigación